Michelle, qué rico el viernes, ¿no? Pues ya el fin de semana hacer sus planes, pero un viernes bastante complicado, especialmente para las personas que tienen que viajar al noreste del país. Los aeropuertos de Nueva York, serios retrasos debido a las fuertes lluvias. Tenemos nieve hacia Upstate New York, todavía no. Y empezamos ya prácticamente la primavera en marzo 20, pero por el momento abundante lluvia, señores, vientos en ramillas por hora. Las máximas temperaturas en norte del país, bastante bien, ¿no? Y en los 50 grados, por ahí vamos, excelente, ¿no? 72 grados en Los Ángeles, condiciones... Como platicando, Michelle y Pamela, tenemos una hora menos de sueño, trate de acostarse muchísimo más temprano. Mientras tanto, las máximas para el día de mañana, señores, muy fresco en todo el sureste, en norte del país. Y nuestros hermanos en Los Ángeles con 64 grados y existe algún porcentaje de precipitaciones. Así que un excelente fin de semana, muchísimas bendiciones y nos vemos nuevamente el lunes aquí en nuestra gran cita de Impacto, chicas.